¡Suscríbete! 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 Necesito un novio. ¡Coño! ¿Lo de Timbalé? ¿Qué es el novio? No. Mabelita, tú eres la mujer de mi vida. ¿Que nadie te ha dicho que eres un hipócrita y un degenerado sexual? Pues se acabó. Y ahora en adelante voy a gozar la vida. Yo no tengo nada con este muchacho, papi. Explíquela a su hija que esto no es lo que ella piensa. ¿Y cuál es el error si yo te veo aquí con tremenda gema? ¡Mabel! ¡Suscríbete! Un monstruo. Un verdadero monstruo. Es que ese lunandero que usted tiene... ¡Es una marca de familia que tienen todos los patos! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¿Qué tú haces aquí con ese disfraz? Soy artista de cabaret como mi madre. ¡Mira, ahora mismo lo voy a hacer picadillo! Yo, hermano de mi mujer. Hijo de mi suegro. Tío de mi propio hijo. Caballero, que esto es mucho más mi solito. ¡Hija! Visita mi cabaret. ¡Ay, estrella de tu nuevo show! ¡Ay, no! ¡Ay, lo mató! ¡Ay, lo mató! ¡Ay, lo mató! ¡Ay, lo mató!